Hoy, en El Explicador, un ensayo en ratones basado en una tecnología de frontera parece curarlos de alergias severas e incluso parece protegerlos contra nuevas alergias. Esta misma técnica podría ser ensayada en humanos en pocos años. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, existen muchos animales venenosos, desde algunos caracoles marinos hasta algunas ranas y serpientes. Pero, ¿existen las aves venenosas? Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.